Hola chicas, ¿qué tal? Estoy cocinando con mi suegra y el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos ejotes guisados en salsa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros ejotes guisados en salsa. Desde luego, ejotes, jitomate, cebolla, vamos a necesitar un pedacito de mantequilla gloria, queso, queso de preferencia de cincho, un queso duro que se pueda rallar, pero como ahorita no tengo, le voy a poner manchego, debido a la situación que estamos viviendo, pero queda delicioso también, ¿ok? Bueno chicas, vamos a proceder a hacer la salsa, vamos a picar nuestros jitomates en cuadros y los vamos a llevar a la olla, vamos a picarlos todos, de cebollas nada más le voy a poner así, un pedacito, ¿ok? Bueno chicas, ya tenemos aquí nuestro jitomate picado y nuestra cebolla y le vamos a poner un cuartito de agua, un cuartito de taza de agua, ¿ok? Y lo vamos a llevar a la lumbre y lo vamos a poner ahí a que se cueza y de mientras vamos a ir picando nuestros jitomates. Chicas, vamos a proceder a picar nuestros jitomates, se le quita la punta y los vamos a ir picando de esta forma, ¿ok? Que no queden muy grandes y tampoco muy chiquitos, este es el tamaño, de este tamaño todos cortaditos. ¿Y qué creen chicas? Les tengo que decir algo, se me olvidó decirles que para hacer el huevito en salsa, el ejotito, perdón, en salsa necesitamos un huevito, ¿ok? Bueno, ya vamos a llevar nuestros ejotitos a la vaporera, ¿sale? Chicas, ya tenemos aquí el agua hirviendo en la vaporera y ahí vamos a colturar todos nuestros ejotes y les vamos a espolvorear un poquito de sal, ¿sale? Ahí los vamos a dejar aproximadamente como unos 20 minutos. Chicas, ya quedó el jitomate para hacer la salsita para los ejotes, ¿ok? Los vamos a llevar a la licuadora. Bueno, chicas, vamos a incorporar aquí el jitomate y el pedacito de cebolla y los vamos a licuar para proceder a hacer la salsita, ¿sale? Chicas, ya quedó el jitomate licuado y el chiste de esta salsa es que yo no la frío en aceite, sino en mantequilla, mire, se ponen un pedacito de mantequilla y incorporamos ahí la salsa. Ese es el chiste de esta salsa, que se fríe en mantequilla. La vamos a dejar ahí que hierva y después la vamos a probar de sal, ¿sale? Como verán, ya quedaron nuestros cejotes. Miren, tiene que entrar bien el temedor. Ya están estos cejotes y entonces vamos a proceder a guisarlos, ¿sale? Ya está nuestra salsa. Ya la probamos de sal. Todo está lista. Entonces ya ahí vamos a incorporar los cejotes. Vamos a incorporar todos los cejotes. Los vamos a acomodar. Y los vamos a tapar para que hiervan. Ya está hirviendo, así es como tiene que quedar. Tiene que hervir bien, bien, bien. Dejar hervir bien el ejote con la salsa. ¿Ya vieron? Los dejé aproximadamente como 15 minutos. Le acabo de bajar el fuego, o sea, fuego lento, lento. Entonces le voy a incorporar el huevo. El huevo crudo se le pone. Y entonces procedemos a moverlo, moverlo rápido, 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 rápido. Lo más rápido que se pueda. Y eso le da consistencia a este guisito de huevito con, digo, huejotito con salsita y huevito. ¿Ya vieron? Y lo vamos a dejar que hierva otro poquitito. ¿Para qué? Para que se cueza bien el huevito, ¿sale? Miren, chicas, la consistencia que agarró. Lo dejé aproximadamente como unos 3 minutos. Ya esto ya está. Entonces lo que voy a hacer, ya lo voy a apagar y voy a proceder a ponerle quesito encima. Le ponemos un quesito. Lo tapamos y ya quedaron nuestros ejotitos en salsa. ¿Ok? Chicas, así es como quedaron nuestros deliciosos ejotitos en salsa.